El Ropecabezas Pesca Magnética de Educate es mucho más que un simple juego. Este juguete combina diversión y aprendizaje, ayudando a los niños a desarrollar su motricidad fina, coordinación ojo-mano y concentración. Con piezas de madera resistente y coloridos imanes, los pequeños podrán disfrutar de una experiencia de juego segura y duradera. Cada pieza ha sido diseñada con la calidad y el detalle que caracteriza a Educate. Ideal para explorar habilidades mientras se divierten atrapando peces y encajándolos en su lugar. El aprendizaje nunca fue tan entretenido con Educate.